Vale, atentos, 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 que llega lo bueno Osea Le toca dibujar a Fran Madre mía, agarraos Vale, 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 madre mía, madre mía ¿Qué es lo que ha empezado? No sé cómo dibujarlo Osea Espero que lo entendáis con esto No entendemos Sí Es muy lamentable Pero si yo dibujando Es que ya no había más que dibujar Es que Pero tío Aquí yo dibujo un río ¿Cómo? No tiene nada que ver Lo importante es esto A ver, a ver, Fran ¿Qué es lo importante? Esto Es que no sé cómo dibujarlo A ver, ya verás cómo le está ligando PICAPORTE Calla, calla Espero que con esto entendáis la palabra final ¿Qué dices, Fran, tío? ¿Qué pasa? Tiene que dibujar otra cosa, ¿no? Por eso ha dicho lo de la palabra ¡PRECIPITACIÓN! Ah, muchas gracias No me había dado cuenta Espera, tío Creo que te falta una fresita más Tío, qué leche Tío De verdad Estoy perdido en esta, tío Espérate, espérate Que ahora va a ser perro No, no hay por dónde coger De verdad que lo estoy intentando, ¿eh? Yo también Esta es la estrategia Sacar 60 mundos Y luego que nadie Pero tú sabes lo que es una nebulosa Nebulosa, chaval ¿No sabes lo que es una nebulosa? ¡Del espacio, tío! ¡Del espacio! El del espacio, tío Bueno, pues ya está Unas nubes Una nebulosa ¡Madre mía! ¡Me caguen! De los creadores de Picaporte llega Sí, sí Nebulosa A ver, ojo, ojo Que viene el segundo salto Cuando toquéis los huevos No os pongo nada Bueno Bueno, mira, mira A ver, mi ¡CALLAR, macho! ¡CALLAR! A ver, pinta mona ¡Pero es que te llamas así, ¿no? La juegas ahí, ¿eh? ¿Vamos? Eh ¡Uy, va tú, tío! Se se ha quedado ahí ¡Espera, espera, espera! ¡Espera, suelo! ¡Con la falsa! Mario Bros, tío ¿Qué le pasa, tío? ¡Fran, por favor! Quiero jugar ¿Por qué tiene un cuerno? ¡Rapero! No es un cuerno ¿Qué haces, tío, Fran? Por favor, por favor ¿Qué es eso, tío? ¡Tío, de verdad! Está muy bien hecho esto Vale, vale Pero tú eres tú, tú, tío Tú te reventaba Te reventaba la cabeza ¡Vamos! ¡Vamos! Tío, está claro quién es Está claro quién es ¿Sabes? Ahora, o sea Escúchame Yo he adivinado quién era Por lo que tenía que adivinar No al revés A ver, tío Obviamente Tú ves que es Indiana Jones Se ve ¿Qué dices, tío? ¿Qué dices, tío? Vale, vale, vale A Will le ha costado Pero no, tío, no Se ha tirado media hora Pintando un tío Para luego dibujar el látigo Que es lo que era Perdona A Indiana Jones Toda la vida Ahora llego yo Haré el megadibujo De la historia del teomento No lo entiendo Uy, macho Mola mazo Como personaje de animación, tío Me hace buen rollo Es que está tu man Ya no Ya no, está fumando Esto no puede ser O no O es que Tiene Dios mío Madre mía Si es que soy una máquina Si es que soy una máquina No, que virtual Vamos Vamos Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, ok Ok Vale, venga 60 puntos para todos 60, 30, 100 puntos Vamos, tranquilo Tranquilo Estamos a tope, compañero Vamos Era complicado Poppeye 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 Podría ser Poppeye, colega Poppeye Le toca a Pintamona Pintamona Vale, vale ¿Te imaginas que le toca una mona? Bueno, 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 chaval ¿Cómo se atendía? Ojo, ahí ha hecho Sí, sí, de repente ha hecho Madre mía O eso se ha vuelto un pintator Que flipas Pintator Vale Vale, puede ser seguramente El Big Bang o algo así ¿Sabes? ¿Por qué, Fran? Eh... Bueno Más que claro, chaval Pues sí, sí, sí Está clarísimo Fran, ¿puedes hacer mejor El dibujo de abajo, por favor? Sobrepeso Joder, parece una báscula, ¿no? Eh... Esto está... Esto baja ¿Qué baja? ¿De qué, tío? Tobogán, va Uy, menos mal Que no era, chaval Vale No Baja para abajo Baja para abajo Para un sitio... Eh, vale, vale, vale Pero... Tú, tío Por favor ¿También? Sí, porque hay niños Que dicen Aquí, aquí Es que no, no No sé qué No, no O sea, la respuesta es no ¿Qué es eso? ¿Un submarino? Ya que no... No, no puede ser esa No, no me lo creo, tío Yo pensaba que era alcantarilla Pero la he escrito de mil maneras Ya sé lo que es Ya sé lo que es Pero no sé la palabra Es lo que tienen los submarinos arriba Escotilla, ¿no? Ah, Dios mío Cago en la leche Chaval ¿Qué me ha dicho? Pero, pero, Fran ¿En serio? ¿Eso, tío? Que no, que no es Que le pasa algo en la cabeza Muy raro No, no, no Lo de Fran Sí que se le pasa en la cabeza ¿Por qué no he dibujado? ¿Qué me estás contando? ¿Qué te habéis dicho? ¿No has dibujado antes el submarino? ¿Qué era eso, tío? ¿De dónde sale eso? Tío, cuando... Son la leche, tío Es que soy una máquina dibujando A ver, atentos, atentos Alcachofa Está... ¿Qué está haciendo? Aquí me estoy regodeando Lo vais a adivinar enseguida ¿Cuánta? Está amaneciendo Vale Ahora ya es cuando voy a hacer la buena Vale, vale Ah, gracias ¡Otro sol! No, 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 no Vale, quiero pensar un poco Y este señor Y dice ¿Qué leches, tío? ¿Qué leches? ¿A nosotros nos pasa algo en la cabeza? Todo tiene sentido, macho Este señor Dice Mira esto No me sale, tío Hace Me voy No me sale No me sale, tío Por la puerta La puerta queda abierta ¿Tú, tío? Porque el señor se ha ido pronto Si se levanta Pronto Más no puedo hacer, macho Me cago en ¿Qué? ¿Madrugar? Pero, pero Pero si es de día Madrugar Está amaneciendo ¿No ves que no es de día? Si es de día Estaría el sol arriba Compañero Si os he puesto la hora, macho Las cuatro de la mañana Las tres ¿1? Sí